¿Qué es la venida de nuestro Señor Jesucristo? Les rogamos, hermanos, que no se dejen perturbar fácilmente ni se alarmen, sea por anuncios proféticos o por palabras o cartas atribuidas a nosotros que hacen creer que el día del Señor ya ha llegado, que nadie los engañe de ninguna manera. Dios los llamó por medio de nuestro Evangelio para que posean la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. Pero todo eso es simplemente, ¿saben qué? Entonces, para capitalizar, juntar y al final nos vamos. ¿Por qué, queridos hermanos? Y eso es una culpa también, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer en nuestra familia. Porque muchas personas se van buscando, ¿verdad? Cosas así extraordinarias y se dejan engañar lastimosamente. Están en la secta, por todas partes. Y solamente no se engañan. A veces ahí ponen, no se alarmen, por favor. Sea por anuncios proféticos o por palabras o cartas atribuidas incluso a nosotros, ¿verdad? Porque se llenan, ¿verdad? Y te confunden porque te hablan de Jesucristo y te hablan de esto y aquello. Pero en el fondo, en el fondo, el árbol se conoce por sus frutos. Así que, queridos hermanos, vamos a estar atentos. Esta segunda carta que Pablo está enviando a los tesalonicenses es para advertirles. Porque es esta itereimba eon hiperviginalo circula. Entonces, ¿para qué prevero? Cualquiera que podían de tarot o de agua, un delán de poque, esto y aquello. ¿Por qué? Porque justamente nos falta, lastimosamente, sentarnos. ¿Cuál es el camino de la verdad? Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Madre.